Empieza el llanto de la guitarra Como llora el agua Es imposible callarla Empieza el llanto de la guitarra Como llora el viento sobre la nevada Arenas del sur caliente Que pide camerías blancas Llora por cosas lejanas Llora, es imposible callarla Llora flecha sin blanco La tarde sin mañana Y el primer pájaro muerto Muerto sobre la rama Un guitarra corazón malherido Por fin con espada Empieza el llanto de la guitarra Es imposible callarla Es inútil callarla Es imposible callarla Es imposible calllara Reglaín El Espíritu del Flavio Altyazón Demite performances